Siempre he sabido qué decir, pero ahorita no tengo palabras. De verdad que no tengo palabras para expresar el dolor que estoy sintiendo. Tristemente hoy el mundo del espectáculo pierde a una de las grandes. La productora del programa Hoy y mamá de Andrea Escalona, Magda Rodríguez, fue encontrada sin vida en su casa este domingo 1 de noviembre. A sus tan solo 57 años de edad, Magda Rodríguez fue encontrada en su casa alrededor de las 10 y media de la mañana, por una de sus empleadas domésticas. Ella al llegar vio que Magda estaba en su cama rodeada de sangre. Inmediatamente le habló a sus familiares y a los paramédicos, quienes lamentablemente no pudieron hacer nada. Magda ya no se encontraba con nosotros. Según el primer reporte médico que se tiene, la productora Magda Rodríguez partió de este mundo a consecuencia de un sangrado de tubo digestivo, al igual que de un shock hipovolémico, el cual probablemente había padecido mientras ella estaba dormida. Un shock hipovolémico es una afección de alerta, en la cual cuando se pierde una cantidad excesiva de sangre, el corazón u otros órganos no reciben el suficiente oxígeno, o de la misma sangre, este tipo de shock puede hacer que muchos órganos dejen de funcionar por completo. Esta triste noticia fue confirmada a través de las redes sociales de Televisa Espectáculos, empresa con la cual Magda estaba trabajando con el programa Hoy, y el programa Guerreros 2020. Apenas este 22 de octubre Magda se encontraba celebrando su cumpleaños junto con su hija Andrea, al igual que con todo el elenco del programa Hoy. Hija de los primeros actores Malena Dorian y Jorge del Campo, Magda también era nieta de la reconocida intérprete Ada Carrasco, quien había pertenecido a la época de oro del cine mexicano. Por lo que se puede notar, Magda creció en una familia llena de talento, por lo cual era de esperarse que su hija Andrea Escalona también se dedicara a ser actriz y cantante. Magda fue una de las productoras más galardonadas de la televisión, tan solo en 2019 ella recibió el premio TV y novelas, al mejor programa de entretenimiento por su producción en Hoy, además de que también ha producido programas para TV Azteca. Dentro de las producciones más recordadas y emblemáticas de Magda, se encuentran Concello de Mujer, Enamorándonos, la Academia Bicentenario, Guerreros 2020, Laura Sin Censura y Hoy. Este próximo 2021 Magda cumpliría 3 años a cargo del programa Hoy, del cual formó parte desde el 2019. Andrea Escalona, hija de la productora, escribió unas cuantas palabras para su madre a través de su cuenta oficial de Instagram, la también conductora de la emisión matutina. Escribió acompañado de una fotografía en donde se les ve muy cariñosas a ambas, que no sabía cómo iba a vivir sin ella, además de que agregó, Fuiste, eres y serás lo mejor de mi vida. Andrea Legarreta, por su parte, otra de las conductoras de este emblemático programa, también quiso dedicarle unas palabras en su cuenta de Instagram, en las cuales mencionó, Así te recordaré siempre, sonriéndole a la vida, a lo bueno y no tan bueno. Gracias por todo lo aprendido. Gracias por ser ejemplo de lucha, y de que los sueños se cumplen. Trabajadora incansable. Gracias porque a pesar de las adversidades, hiciste de un grupo de personas que trabajamos en un programa, una familia. Celebro tu vida Magda querida. Por su parte, Galilea Montijo se dijo totalmente triste y sin palabras. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios, un emoji de color negro, para que así podamos conmemorar, la partida de la productora Magda Rodríguez. No te vayas de este video, sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!